¡Cuidado que tenés a mis! ¡El cama! ¡El cama! ¡Ven a ayudarme! ¡Sobreíbe tú solo! ¡Sobreíbe tú solo que yo no tengo nada! ¡Lasios! ¡Tu madre! Por alguna razón, una larga... La que te engaña... ¡Lasios! 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 ¡Me volví su piletito! ¡Me volví su regusto en el desierto! ¡Liarte Noob! ¡Peruan Renko! ¡Ey no me llames así! ¡Liarte Noob! ¡Noob será tu abuela! ¡Respeta! ¡Liarte fan de Kuno y de BTS! ¡Ey! ¡Respeta! ¿Quieres que te llame? ¡No! ¡Llámame bien! ¡Liarte! ¡Lasios! ¡Te he traído algunas cociñas! ¡Esto! 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 ¡ Una idea Te lo aseguro Muere Muere, muere, muere Muere Muere, muere Chicos Chicos Estoy matando a las tortugas De liarte No, 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 no las mates Muere Espera un minuto No saben dónde está el diablo Lancius ¿Cómo que diamante? Ven para acá Mi diamante Mi diamante Yo sabía que tenías mi diamante Mira, mira Ahí está mi diamante del cofre Lo estaba buscando Te decía, ¿quién me lo robó? Tú me lo has robado, Lancius Me lo has robado Es un ladrón Un ladrón policial Next book ¡Gracias!